Este es el informe de riesgo de la expositora ambiental de Tocabio Espino Hurtado para hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Estamos en el pulmón ecológico del río Cañoralejo. Como ustedes pueden notar, el río Cañoralejo está en su cauce natural, el color tradicional. No ha llovido el día anterior ni hoy. Está venteando a estas horas del mediodía, un sol de 24 grados centígrados que tiende a crecer más, aunque está venteando en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tocabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. El cable está operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantaneado normal. Si lo vete bien en YouTube, si lo vete bien en YouTube. Hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Las vacas allá pasteando, los sonidos de los cantar de los animalitos, de los pajaritos. Y aquí tenemos estos ejemplares, las águilas o avilanes. Acá en el pulmón ecológico del río Cañoralejo. Repetimos, energía normal, acuduto normal, cantar normal, el río Cañoralejo en su causa natural, las quebradas también en su causa natural. Porque no ha llovido, aunque hay un darle desbrisas, no ha llovido, pero estamos esperando la borrasca del 3 de mayo, que es la complicada, según nuestros abuelos, que siempre predicen que siempre cae en una borrasca. Y está entre el último día de abril y los primeros 5 días del mes de mayo. Este es Silo de TV en YouTube, Silo de YouTube, en el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Tofayos Pino Hurtado, para hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Desde la tarima de observación de aves, acá en la Comuna 19, al frente en la Comuna 20, los niños de los colegios vienen a disfrutar la naturaleza, con amigos pescaditos. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tofayos Pino Hurtado, para hoy, miércoles 27 de abril de 2022. El helicóptero de la policía patrullando el espacio aéreo de Siloé, a estas horas del mediodía de hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para evitar la pandemia. Estamos en el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental, Héctor Pino Hurtado, que el sistema nos dice que venimos en el helicóptero. El helicóptero de la policía metropolitana de Cali, patrullando el espacio aéreo de Siloé. Cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, catalano normal, quebrada en su colegio natural, y este es el río Cañoralejo, con el que nos dejamos esta imagen. Aquí nos dejamos con esta imagen del río Cañoralejo, aquí en el pulmón ecológico, el río Cañoralejo es uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali. Sonido de los animalitos. Seguimos viendo más videos para todos ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Con la estación del cable aéreo de Siloé, Brisas de Mayo, y las cabinas funcionando normalmente a estas horas del mediodía. Nos despedimos de ustedes y si queremos, nos va a pedir para todos, todas y todes, el resto del día, la tarde y la noche. Chao, chao. Cuidémonos mucho, somos tapabocas para el menos de la velocidad de la pandemia. Recuerden que ya peticieron tres personas por este muestro global. El Ministerio de Salud sería necesario usar los tapabocas desde el próximo 1 de mayo.